En este video te vamos a enseñar a insertar un logo en tu tienda. Dirígete a la sección de tiendas, listar tiendas y elige la tienda a la que vas a agregar un logo. Ve a la sección de configuración avanzada y te llevará a esta ventana. En la sección de logo, simplemente da clic en el signo más y se abrirá el explorador de archivos de tu sistema operativo. Busca la ubicación o carpeta para seleccionar la imagen de tu logo. Ve a la parte final de la ventana y da clic en el botón guardar. Listo, eso es todo. Tu logo se mostrará en la esquina superior izquierda de tu tienda.